¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de novedades Lee. El día de hoy nos encontramos en la tienda Tegue Moda, donde encontramos ropa súper bonita, de moda y excelente calidad. Ellos están en Manuel Doblado número 63, local B, esquina con Lecumberri. Ahorita les llegaron varios modelitos nuevos, súper padres. Miren, les voy a mostrar la fachada para que la ubiquen fácilmente. De mi lado derecho tenemos calle Lecumberri y vean, estamos en el tercer local. Aquí donde va la moto, pues es Lecumberri. Luego de mi lado izquierdo tenemos calle Joaquín Herrera. Si nos vamos todo derecho, llegamos hasta el metro Tepito. La verdad es que estamos muy muy cerquita del metro Tepito y de Peña Peña. Hacen envíos a toda la república por paquetería y en autobús. Su número telefónico se los dejamos en la pantalla. Bueno, vamos a iniciar por este lado y en esta ocasión nos va a apoyar el joven Fernando, que nos va a mostrar las prendas que les acaban de llegar. Hola, el suéter ensamble trenza, que lo tengo en 265, en estos variables de tonos. Este es de los básicos de aquí de la tienda. Ok, son un italla, ¿verdad? Sí, modelo trenzado. Un italla, un 36, muy bien. 34, 36. Diferentes colores. Sí, modelo de burbuja en 295. Se vea muy bien. Estos son los modelos de novedad ahorita, con burbuja en la manga. De ese lo tengo en lila, magenta, fuchsia y negro, 295. Tengo el modelo ensamble también, en letras. Es de los modelos igual de los nuevos. Este tiene un costo de 330. En amarillo, negro, fuchsia y verde. Y verde. Ajá. Modelo de el conjunto. Este es un suéter de mariposa con una falda. Costo de 3.45. Único tono por el momento, pero se manejan cinco variables diferentes. ¿Les va a volver a llegar? Sí, me llega mercancía todos los miércoles. Conjunto, estoy manejando ahorita el de blusa y pants. El pantalón. Este tiene un costo de 3.20 y me llegan seis variables también. Este modelo. Ahorita tengo el suéter de cuello ruso, que es igual muy básico aquí en la tienda. Este tiene un costo de 2.60 y lo tengo en, por el momento, solamente en rojo, fuchsia, verde. Únicamente esos tonos, pero me llega todos los miércoles, le digo. Me llegan cinco tonos en total de este modelo. Ok. ¿Los precios mencionados son de mayoreo o de una tienda? Son de mayoreo a partir de tres piezas. Ah, muy bien. Miércoles a partir de seis piezas. Únicos días miércoles. Únicos días miércoles. Tengo el blusón de ojos, este tiene un costo de 2.60. Lo tengo en lila, verde, en negro, en hueso, rosa y naranja. Aquí tengo la blusa de cuello ruso, la corta esta la tengo en 145 y manejo siete variables diferentes en tonos. Fuchsia, naranja, mostaza, camel, lila. Me llevan más tonos también de este modelo. De ahí tengo ese o tendría como el modelo en ruso, como el amarillo, 175 en ese modelo. Sí. Es un poquito más largo ese modelo y con el cuello un poquito más corto, ¿sí? De ahí tengo el suéter de flores, ese tiene un costo de 190, por el momento solo en naranja, magenta, camel, azul y rojo. Ahorita de los modelos que se me venden un poquito más, el de ojo. Este tiene un costo de 195, por el momento solo en lila y hueso. Ok. Tengo el modelo de Animal Print de lo nuevo de esta semana, este tiene un costo de 210 y por el momento solo tengo seis tonos. Ahí está. El cuello ruso ahorita es lo que predomina en los modelos de suéter. El suéter de cebra tiene un costo de 200, este tiene seis variables diferentes. Ajá. Sí, en amarillo, verde, azul, lo que cambia es el puño y el cuello. Y el cuello. Sí, de ahí la cebra es igual. Y los modelos de body, el body en cuello V, 165, me llegan nueve, diez variables diferentes en tonos. Por el momento en rosa, fuchsia, mostaza, verde aguacate, verde perico, lila, azul rey, magenta y naranja. Y naranja. En todos los suéteres manejamos hueso y negro, solo que es de lo que se me termina un poco más rápido. Tengo el modelo de hoyo, este lo tengo en 180 mayoreo, por el momento único, tres tonos de este modelo. Es de lo nuevo también. Muy bien. Manejo el modelo de body redondo en 160. Claro, ese solo que con manga tres cuartos. Por el momento cinco variables diferentes únicamente. Todos son unita, ¿ya verdad? Sí, y todos vienen con gancho. Ok. El suéter de corazón en la parte de arriba, el fuchsia, el rosa neón, ese tiene un costo de 170. Por el momento cuatro tonos. Este modelo es muy básico de la tienda, lleva mucho tiempo manejándose aquí. Siempre les llega. Sí, modelo de holanes, este tiene un costo de 180, solo cuatro variables de ese modelo. Y de ahí pasamos al modelo trenzado de hasta arriba. El color naranja es igual, es muy básico de la tienda. Lo tengo en 195. Me llegan seis variables diferentes de este suéter. Este se me va muy bien. Negro y naranja nada más. Negro y naranja por el momento, pero me llegan seis, siete variables diferentes. Tengo el suéter de mariposa. Este modelo igual no tiene mucho que llegó y desde que llegó se ha estado yendo muy bien. 195 mayoreo también. Ok. Una pieza por lo regular, ¿cuánto sube? Aumenta 20 una pieza. Si lleva dos, sube 10 y 10. ¿Están haciendo envíos? Sí, hacemos envíos o si tienen algún camión cerca aquí del centro de la ciudad, se les envía al camión. Está muy bien. Tengo el modelo del chaleco de Holán. Este igual es de los cortos que se me ha estado yendo muy muy bien. Tiene un costo de 160 y por el momento lo tengo en mostaza, palo de rosa, verde, lila, negro, fuchsia y hueso. Varios colores. Ese varios colores. Le digo, es de lo que se me va igual un poco más ahorita. El similar a ese, tengo el modelo de ojos. Este tiene un costo de 170 en menta, vino, gris y fuchsia. Ok, bien. Están muy bonitos. Los colores y modelos. Tengo el modelo básico del punto inglés. Este es de los más largos que manejamos. Da un traigo. La mayoría de suéter que es unita ya, da una talla 34, 36 más o menos. Muy bien. ¿Ese en qué precio? Este es de 200. Por el momento solo azul y negro. Tengo el suéter de botones. Ajá. Este tiene un costo de 205 en seis variables diferentes por el momento. Yo tengo negro, verde, naranja, lila, hueso, magenta y palo de rosa. Muy bien. Tengo el básico Manchester. La mayoría de blusas las manejamos en este punto. Este es el manga corta. Tiene un costo de 130 y por el momento tengo cuatro tonos diferentes. En azul, camel, en negro y hueso. El modelo de una manga es de los modelos recientes igual. Se me está yendo igual bastante bien. Tengo cinco tonos diferentes y viene con manga globada el modelo. Solo una manga. De una sola manga. Por el momento solo los tengo en azul rey, rosa, mostaza, naranja. Modelo básico igual. De esa línea tengo el modelo de pollo. Este tiene un costo de 145. Es una sola pieza. Mi talla en blanco, verde, morado, azul rey y naranja por el momento. Ahí está. Tengo el modelo de la torera. Es de los modelos más económicos que manejo en suéter. Viene con la jareta. Este tiene un costo de 150. Por el momento solo dos tonos. En azul y verde neón. Pero me llegan más variables de tono. Modelo de plusita. También tengo el modelo cruzado acá al lado. Este tiene un costo de 145 también. Por el momento lo tengo en morado, verde, naranja y verde aguacate. ¿Es más o menos qué talla da? Esos, como son top, son más cortos. Pero da bien un talla 32. Tengo el modelo de jareta. Es igual de los modelos recientes que han agarrado mucha fuerza. Este tiene el petatillo en la parte de atrás y del parte de enfrente es lisa. Con la cinta, es envolvente en la cintura. Igual un 32, 34 más o menos. Por el momento solo en hueso, rosa, morado y magenta. Ahí el verde también. Tengo el suéter de gorro. Este tiene un costo de 175. Lo tengo en fuchsia, blanco, negro, verde y mostaza. Este modelo es similar al de jareta. Igual un talla 32, más o menos. Similar al modelo de petatillo, tengo el modelo que es el corto básico. Este tiene un costo de 140. Tengo seis tonos diferentes y este sí es cerrado del espalda. Con la misma cinta que envuelve la cinta. Envolvente. Sí. Tengo el modelo de Animal Print. Este modelo es un poquito más costoso, pero es un punto diferente. Este lo tengo en 275, Animal Print, en negro, fuchsia y negro con camca. Café, ok. Tengo el mismo modelo de la misma línea en letras. Este mismo costo, 275. Con letras en verde con negro, en fondo rosa-neón, fondo negro y fondo verde. Únicos tres. Únicos tres tonos. Modelo básico en punto de arroz. Este tiene un costo de 185. Se maneja un similar en colores. Las franjas de colores, igual se me va muy bien. Este lo tengo en palo de rosa, fuchsia, azul, negro, hueso, verde y camber. Este viene un poquito más amplio, ¿no? Sí, viene un poquito más amplio. Aunque es igual corto, viene dando una talla 34 vieja. Ok. El modelo del coordinado, este se maneja todo el año. Viene el modelo con el top. Ah, está muy bonito. Y viene el suéter de botón. Este tiene un costo de 185, le digo. Lo manejo este todo el año. Siete variantes diferentes. Por el momento ya solo lo tengo en verde y naranja. Y naranja. Como le digo, me llega todos los miércoles surtido de todos los modelos que le estoy mostrando. En seis, siete variables diferentes. En todos los modelos me llega resurtido. Ok. ¿Los horarios cuáles son? Ahorita en temporada, miércoles, abrimos diez y media a diez. Ajá. Y cerramos cinco y media. Ok. ¿Y normalmente? Sí. Abrimos nueve y media en tres semanas. Ajá. Y los días... Y cerramos a las cinco y media también. Domingos estamos abriendo de diez a tres de la tarde. Ah, ok. ¿Cuál es la que entiendas? Efectivo y transferencia. Ok. Tarjeta por el momento no estoy manejando. Muy bien. Este es como el modelo de manga corta que les mostré. Este es el básico listo. Ah, está. Tiene un costo de ciento treinta y cinco y por el momento ya solamente en morado, fuchsia, naranja y... Lila. Y lila. Ok. Y tengo el mismo modelo en broche. Este cambia solo que tiene el broche en la manga. Ajá. Igual se lo llevan bastante bien. Mismo modelos, solamente en azul, fuchsia y verde. Ok. El suéter de puño, este viene con la manga un poquito más larga, aunque es más corto de enfrente. Este tiene un costo de doscientos cinco. Doscientos cinco. Igual trenzado de enfrente en vino, naranja, azul, rosa, magenta y lila. Está muy bonito el lila. Este es lo que me está funcionando igual bastante bien. Como le digo, el cuello ruso es lo que me piden más. Único tono de los ocho variantes que me llegan todos los miércoles. Ok. Sí. Para encontrar la mayoría de tonos, por lo regular es solo los miércoles para encontrarlos. Para encontrar de todo un poco. Tengo el vestido. Ajá. Este tiene un costo de trescientos. Tiene con la cinta. Lo tengo en rojo, morado. Solamente esos dos tonos. Esos dos tonos. Rojo y lila por el momento. De suete tengo también el pinky, pero este por el momento lo tengo agotado. Este tiene un costo de dos diez. Ajá. ¿Y nada más quedan esas piezas? Único tono, ya últimas piezas de este modelo. Pero día miércoles les llega nuevamente. Tengo este modelo. Ajá. Este es muy básico de aquí y me va a llegar a partir del miércoles. Por el momento solo amarillo y verde, pero es del hilo más suave, del hilo chenil. Sí, es del bien suavecito. El hilo suavecito y viene con la jareta en la parte de atrás. Ok. Es de los modelos básicos de aquí, que siempre se me van bastante bien. De suete ves. Todo. Todo es unitalla, ¿verdad? Sí, todos los modelos en tejido vienen unitalla. Tejido, ok. Ya empezando con los palapsos, tengo el modelo de brillo. Este tiene un costo de 3.15. Por el momento ya único tono en esto. Ok. Es entero de brillo. 315 unitalla. 315 y viene unitalla. Y ahí tengo el modelo de Gaza. Este viene en tres variantes diferentes. Por el momento ya solo este. Sí. Este tiene un costo de 3.15. De la chica, la grande. Por el momento le digo ya una única talla. Muy bien. Y tengo el vestido de satín en Animal Print. Ajá. Así. Tiene un costo igual de 3.15. Tiene vitalla, chico mediano y mediano grande. Muy bien. Único color de ese. De ese sí solo me llega ese tono. Palapso de Bombacho. Modelo en tablas. Este tiene un costo de 2.65 en brillo sin manga. En azul, verde, plata, dorado y rojo. Ok. Ahí está el rojo. Por si ustedes andan buscando, aquí lo van a encontrar. Tengo el modelo del Palapso de Cinturombas. Este tiene un costo de 2.20. Por el momento ya solamente lo tengo en verde, naranja, amarillo, azul. Únicos tonos por el momento. También me llega en negro, camel y verde pino, que es un poquito más oscuro. Tengo el modelo en tablas. Ajá. Manga corta, sin brillo. Este tiene un costo de 2.55. Muy bien. Por el momento en verde, fuchsia, palo de rosa, rojo y camel. Ah, también manejo beige. Beige. Tengo la combinación igual, me llega los miércoles en blanco con negro y completamente negro, que son los que se me van un poquito más rápido. Más rápido. Tengo un modelo en manga larga de la misma línea. Ajá. Este tiene un costo de 2.65. Lo tengo en rojo. Esta es la combinación que le digo en blanco con negro y el negro completo, que son los que se me van un poquito más. Por el momento lo tengo en verde también. Ajá. Beige, mostaza y camel. Tengo el palapso de sastre. Es de lo novedoso de aquí. De lo más novedoso. Viene con la solapa. Tiene un costo de 2.50. Siete tonos diferentes. Por el momento lo tengo en verde. Sí. Azul rey, beige, negro y rojo. También tengo palo de rosa. ¿Viene por talla? Viene un italla, pero da bien un talla 34. Ahí está. El modelo básico del maxi vestido. Ajá. Solo lo manejamos en Animal Print. Sí. Ahorita Animal Print se me va un poquito más. Animal Print, brillo, satinado para temporada navideña es lo que manejo un poquito. Ok. Gamusa. Este modelo es igual muy básico de aquí de la tienda y es de los más grandes que manejamos. Aunque es un italla, da bien un talla 36. Por el momento solamente ese y en grecas. Sí. Tengo el modelo sin manga con cadena enfrente. Es plisado de la parte de enfrente. Tiene un costo de 2.35. Un italla. Un italla. Ok. Y tengo el mismo con manga corta. Este viene plisado de la manga. Igual tiene un costo de 2.35. Cinco tonos diferentes, pero por el momento solo los tengo en mostaza y beige. Y del otro tengo beige en fuchsia, verde y mostaza. Este es de los modelos que más me han estado funcionando la última semana. El negro es lo que se me va un poco más. Este tiene un costo de 2.35 también. Con la greca tengo en brillo o sin brillo. Este tiene variante en azul, cedrón, beige, fuchsia. Únicamente eso. Y tengo el de la misma línea de los palapsos de cinta, pero con cinturón. Este tiene un costo de 2.25. Un poquito más económico y viene con pata de elefante este modelo. Por el momento lo tengo en verde olivo, verde pino, azul rey, cedrón y beige. ¿Todo es unitalla? Casi la mayoría. La mayoría lo manejo unitalla. Muy bien. Sí.